Hola amigos de Postres con Ixchel, hoy les tengo un postre para la temporada de otoño, un rico pie de calabaza que vamos a hacer desde cero. Vas a ver que fácil y el sabor te va a encantar, así que acompáñame a hacer este clásico de la repostería. Miren por aquí tengo la mitad de una calabaza, pesa alrededor de 1 kilo a 1 kilo 200 gramos. Me sobró de una deliciosa crema con verduras que hice en mi canal en Casa con Ixchel, te la voy a dejar por aquí arriba. Y voy a hacer un puré con esta, así que pondré la piel hacia arriba en una charola con papel para horno. La llevaré a un horno a 180 grados centígrados alrededor de 50 minutos hasta que esté suave. Es opcional, puedes usar también una lata de puré de calabaza de 425 gramos que venden en cualquier supermercado. Ahora sí nos vamos a hacer nuestra masa para pie. Y por aquí tengo 200 gramos de harina de trigo todo uso que pasará a través de un colador para evitar los grumos. También agregamos media cucharadita de sal y una cucharada de azúcar refinada y vamos a revolver muy bien hasta integrar. Y por este lado tengo 140 gramos de mantequilla fría sin sal que corté en cuadritos bien pequeños y puse en el congelador unos 20 minutos porque la necesitamos super fría. Ahora vamos a revolver junto con la harina y con la ayuda de un tenedor, voy a pellizcar hasta que se haga una especie de arena húmeda. Esto también lo puedes hacer en tu procesador de alimentos o con tu batidora de pedestal y la pala. Te lo muestro a mano porque es super fácil. Y unos minutos después miren como se ve, voy a terminar ahora de integrar con la mano. Nada más para asegurarme que no quedan pedazos muy grandes de mantequilla. Y hacemos como un barrido pero debe ser poco tiempo ya que no queremos que la mantequilla se derrita. Y miren por aquí ya quedó listo, vamos a reservar esto por un momento. Y por aquí tengo un cuarto de taza de agua extra fría, hasta le puse unos hielitos. Voy a ponerle media cucharada de vinagre, puede ser de manzana o blanco, el que tengas en casa y revolvemos bien. Agregamos a la mantequilla y harina unas 4 medias cucharadas nada más, no nos queremos pasar de agua. Y con la espátula voy a ir juntando las moronas para no amasar. Si tu mezcla se compacta cuando lo tomas en la mano como te lo voy a mostrar ahorita, ya está lista así que ya no pongas más agua. Ahora pondré un poquitito de harina en mi mesa de trabajo, voy a voltear la masa y con las manos hacemos una sola bolita. Y esta bolita vamos a cubrirla con un plástico o una bolsa y vamos a dejar reposar durante una hora en refrigeración. Por mientras la masa reposa, miren por aquí ya salió la calabaza del horno y está tan suave que la puedo cortar fácilmente con un cuchillo. Hay que dejar enfriar una media hora y pasado este tiempo vamos a retirar la piel por completo, yo me ayudaré de una cuchara para sacar toda la pulpa. Y si tú vas a usar la lata de puré de calabaza, sáltate este paso. Y por aquí ya tengo toda la pulpa, miren vamos a retirar todo el agua que podamos. Puedes exprimirla así como yo te muestro, me estoy ayudando con una cuchara y también la aplasté un poco con la mano hasta sacar toda toda el agua. O bien puedes ponerla también en una tela de esas que se usan para filtrar y miren además todo el agua que salió. Una vez que tengamos la pulpa vamos a pasar a nuestro procesador de alimentos o aplastapapas para hacerlas un puré. Y con este kilo de calabaza me salió alrededor de 450 gramos de puré que son casi dos tazas y ahora sí que está listo, lo vamos a reservar por un momento. Y la masa ya reposó en refrigeración por una hora, la saqué hace unos 10 minutos para que no estuviera tan tan dura. Voy a enharinar la mesa de trabajo y voy a estirar poco a poco. Asegúrate de no quedarte sin harina por debajo y arriba de la masa para que no se pegue y no te preocupes si se rompe un poquito de las orillas, puedes juntarlas sin problema. Ahora sí vamos a estirar y es importante que te tomes tu tiempo. Y miren por aquí voy a medir mi molde, este es un clásico molde para pie de 25 centímetros con 1.7 litros de capacidad y ya vi que está suficientemente estirada, así que voy a doblar mi masa en cuatro, voy a pasar al molde con mucho cuidado y vamos a acomodarla asegurándonos que la masa esté bien pegada a las paredes del molde. Ahora cortamos el exceso de la masa y voy a hacer unos pequeños pellizquitos por toda la orilla para darle forma. Y una vez listo vamos a cubrirlo con plástico y vamos a llevar a refrigerar mientras hacemos el delicioso relleno de calabaza. Vamos a integrar una cucharada de harina de trigo con dos cucharaditas de canela en polvo, también una pizca de clavo molido, lo que tomes con tus dos dedos, media cucharadita de jengibre en polvo y por último un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Vamos a revolver muy bien y esta combinación de especias está de 100, aunque si a ti no te gusta alguna puedes omitirla. Estas cantidades que te di son perfectas para un sabor muy sutil. En un bol vamos a poner el puré de calabaza junto con tres huevos que deben estar a temperatura ambiente y también una lata de leche evaporada que es una taza más un cuarto y vamos a revolver muy bien hasta integrar. Agrega una taza de azúcar morena que le va a dar un sabor caramelizado delicioso y también todas las especias. Vamos a revolver muy bien y asegurarnos que no quede nada de grumos. Colocamos el molde de refrigeración y vamos a picar con un tenedor toda la superficie, así nos aseguramos que no se levante. Y ahora sí vamos a verter toda la mezcla de la calabaza que es perfecta para este tamaño de molde. Vamos a llevar a un horno precalentado a 200 grados centígrados solo durante 20 minutos y pasado este tiempo bajamos la temperatura a 180 grados durante unos 35 a 40 minutos o hasta que insertes un palillo en el centro y salga limpio. Como recomendación una vez que esté listo puedes dejar dentro del horno con la puerta entreabierta una media hora y eso nos ayudará a que no le salgan grietas. Vamos a dejar enfriar por completo, podrías partirlo así tibio, pero yo lo prefiero frío así que lo llevaré a refrigerar por lo menos 4 horas. Y una vez frío pondré un poquito de crema batida por encima, aunque ya sabes que la decoración te la dejo a tu gusto. Y miren nada más que lindo postre, me encanta la simpleza del pie de calabaza y ahora sí es momento de partir para disfrutar. Y saben que creo que muchas personas no se animan a probar este postre porque piensan que no les va a gustar, pero siempre se llevan una gran sorpresa y es que es delicioso en verdad. Este rico postre me recuerda que ya se acercan mis fechas favoritas del año y esa temporada de otoño tienes que hacer este rico pie. Miren lo cremoso que es el relleno, tiene una combinación deliciosa de sabores y especias y la corteza es crujiente con un rico sabor a mantequilla. Y juntos hacen un postre que vale la pena probar y compartir con los amigos y la familia. Y amigos espero que muy pronto puedan hacer este pie de calabaza y me cuenten que les parece. Por mientras aquí en casa 5 minutos después de partir miren como va, es que vuela porque es delicioso. Y ahora sí muchas gracias por llegar conmigo hasta el final, no olvides suscribirte y regalarme un like y nos vemos para la próxima.